Muy buenas gente, pues hoy venimos a hablar de las lesiones traumáticas en el medio acuático. Bueno, vamos a hablaros de las causas más jóvenes. Estos accidentes tienen como resultado una lesión espinomedular traumática, que tiene su origen en las fracturas y luxaciones en la corona vertebral. Bueno, y vamos a hablar de sus diferentes tipos. Puede haber un impacto al entrar al agua en una zona un poco profunda, un impacto por desplome hacia una persona, caerte encima de una persona, encima en el agua, una caída por deslizamiento y un impacto frontal con el rosuario. En resumen, todas estas lesiones vienen determinadas por movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral o rotación que exceden de lo normal. Según los estudios realizados por el Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo, la mayor mortalidad de los lesiones medulares surge después del accidente, mayoritariamente por problemas respiratorios. Se sabe que el 60% de los lesionados medulares suelen ser por accidentes de tráfico. El 10% y el 20% por accidentes en el medio acuático, mayoritariamente por entradas al agua, malas entradas al agua. Y entre el 5% y el 25% se producen por el mal manejo del lesionado. Bueno chicos, vamos a hablar del alcance de las lesiones. Pueden ser por flexión, por flexión y rotación, por compresión axial y por extensión. Vamos de una en una. Por flexión, puede ser lesión de columna torácica y lumbar. Por flexión más rotación, puede ser por una luxación pura a nivel cervical con una fractura T11, T12, L1 y L2. Y por una compresión axial, una caída de pie de cabeza, lo que provoca un estrellido del cuerpo vertebral. Y una extensión, y por extensión, por el raque cervical, que es poco común, una fractura del arco posterior, una luxación posterior por fractura del ligamento vertical como una anterior. El procedimiento general de abstracción consta de 7 pasos. El primero, activar el plan de emergencia. Este plan de emergencia consta de proteger, avisar y socorrer la conducta PAS. El segundo, minimizar los movimientos de la cabeza y cuello de tu propia víctima para no agravar su situación. Tercero, colocar a víctima en posición dorsal en la superficie. Posición dorsal, lo que produce que la víctima no sufra ningún daño y esté más cómoda. Chequear la consciencia y la respiración. Pues ir manejando si la víctima está consciente, si respira, la respiración. Cinco, mover a la víctima de agua menos profunda siempre que sea posible. O sea, moverla agua menos profunda donde podamos manejar mejor a la víctima. Y seis, inmovilizar a la víctima sobre una camilla cuello, tronco y cabeza. Esta es importante porque si no podemos hacerle agravar, como he dicho antes, agravar su estado. Y por último, sacar a la víctima del agua con la ayuda del resgoresta, tratando de minimizar ese shock que tiene la víctima. Ya que no sentirá nada y no sentirá ningún dolor, por lo tanto, se podría agravar esa lesión medular. Bueno chicos, vamos a realizar la primera técnica que va a ser la pinza de bíceps. Esta es muy interesante ya que con esta técnica no movemos prácticamente el cuello de la víctima. Y es una técnica rápida de extracción y muy buena, ¿de acuerdo? ¿Cómo la haríamos? Llegaríamos nadando con un cuello socorrista, ¿de acuerdo? Y veríamos a la víctima en posición de medusa, ¿de acuerdo? De aquí, le cogeríamos los bracitos entre el codo y el hombro, se los pondríamos a la altura de la cabeza apretando bien y giraríamos con nosotros, eso. Cuando nos giramos, colocaríamos su calzita entre nuestro antebrazo y nos la llevaríamos. ¿De acuerdo? Esa es la primera técnica. Bueno chicos, ahora toca utilizar la técnica del torno canadiense. Esta técnica es muy útil para estos descalces, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haríamos? Iríamos nadando con un cuello socorrista hasta llegar a la víctima. Cuando lleguemos a la víctima, se estará bastante, bueno, en aguas poco profundas, nos sumergeríamos a la altura de sus hombros, colocaríamos una mano en la nuca y una mano con el codo de 90 grados en su barbilla. De aquí, giraríamos y nos la llevaríamos apretando bien con los antebrazos. Bueno chicos, vamos a explicaros el agarre bajo sobacos, axilas o toque de cadera. Esta técnica es nueva, por lo tanto, voy a explicarosla, ¿de acuerdo? Bueno, lo que haríamos es ir nadando con un cuello socorrista por la espalda y nos encontraríamos a ser la víctima. Por lo tanto, deberíamos darle un toque, despacito, porque eso no es una medular, un toque en la cadera para estabilizarle, meterle los brazos por aquí y sujetarle bien la cabeza. De aquí nos lo llevaríamos en vertical. Camilla es lo más útil para ser la verdad de víctima, pero es cierto que en todas las piscinas no lo hay. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar la camilla es, bueno, en la primera parte, el primer socorrista se tirará por la víctima, ¿de acuerdo? El segundo colocará la camilla bajo esta persona y de esa forma ascenderá la camilla por la flotación y podremos extraer, llevar hacia el bordillo a la víctima. Después de que se esté usando la técnica del torno canadiense, el primer socorrista retirará el brazo debajo de la víctima y mantiene la otra debajo de la barbilla, mantendrá la otra debajo de la barbilla. Y en caso de que se esté usando la pinza de bíceps, el primer socorrista mueve su brazo que está debajo de la víctima y lo coloca en la nuca, en la parte superior de la cabeza. Mientras que el segundo socorrista lo que hace es sujetar a la víctima usando la técnica del torno canadiense y se quedaría de esta manera la cabeza, lo que hace con la mano así. Bueno, como ya veréis en las imágenes, en el tercer paso, el segundo socorrista con sus brazos y las manos conseguirá inmovilizar la cabeza a la víctima y a la camilla. De esta manera pasamos al cuarto paso, en el que el primer socorrista asegurará a la víctima la camilla y con la cara de cintas cruzando el pecho para mantener el tronco y las piernas bien inmovilizadas. Por último, el primer socorrista lo que hará es colocar el inmovilizador de cabeza para mantener la cabeza víctima y todo el cuerpo inmovilizado de esta manera. De esta manera la víctima estará preparada para salir del agua.